Aquí es el paradero de Jomún, abajo en la descripción van a la ubicación del paradero que va a los cenotes de Jomún. Y así iniciamos una aventura más, en esta ocasión nos aventuramos a Jomún, Yucatán, el anillo de cenotes, y visitamos el complejo Santa Bárbara. Acompáñenme en esta aventura. Hace dos años mi esposo y yo visitamos la comunidad de Jomún, Yucatán, a una hora de la ciudad capital de Mérida. En esa ocasión visitamos tres cenotes, de los cuales quedamos fascinados, enamorados de tanta belleza. Y dijimos en ese entonces, tenemos que volver a Jomún, y en esta ocasión lo hicimos, pero decidimos visitar el complejo Santa Bárbara, cenote y restaurante. Santa Bárbara está diseñado para una estancia con toda la familia. Te ofrece cuatro cenotes, un parque acuático, chalecos salvavidas, y transportación por todo el complejo, con tres opciones a elegir, ya sea en bicicleta, trenecito o combis que se mueven dentro del lugar. El costo de Santa Bárbara es de 350 pesos por persona, con la opción a 70 pesos adicionales, que incluye la comida en el restaurante, que la verdad, vale la pena. De igual manera, tú puedes traer tus propios alimentos. Sin embargo, dentro del parque hay diferentes tienditas, como la que se ve en la imagen, donde puedes adquirir alimentos, refrescos y cervezas. Sin más preámbulos, iniciemos con esta aventura en complejo Santa Bárbara. Nosotros nos movimos en la combi, que era el vehículo que ya iba a salir para iniciar el recorrido. Gracias por ver el video. Y llegamos al primer cenote, de nombre Cascabel. El cenote Cascabel es un cenote de tipo cerrado, dentro de gruta. Una característica de todos los cenotes es que siempre hay un árbol de álamo, el cual las raíces llegan hasta las profundidades de las aguas. Se dice que donde hay un árbol de álamo, es muy probable que haya un cenote. Y comenzamos el descenso a través de escaleras, de aproximadamente 10 metros hasta la plataforma, donde podemos estar de pie para disfrutar de esta maravilla. ¡Gracias! 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 Apenas habíamos descendido a la mitad, y ya podíamos observar lo maravilloso de este cenote, cenote Cascabel, el primero del recorrido en Santa Bárbara. ¡Gracias! 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 El cenote Cascabel, poseer de tipo gruta, casi no entra a la luz del sol, pero en su interior está ambientado con luz artificial, lo que le hace ver muy bien para las fotografías. El agua es de color azul cristalino, una maravilla natural. Seguíamos bajando porque ya queríamos echarnos un chapuzón, pero sigamos disfrutando de estas maravillosas imágenes. Y por fin, al Agua Patos. La verdad, que el agua estaba de lo más deliciosa. No estaba muy fría, estaba fresca, rica en esta temporada de calor. Junto a la plataforma puedes pararte. Puedes ponerte de pie, como se ve ahí en las imágenes. Pero pasos más adelante, la profundidad puede llegar hasta 18 metros. Por eso, el uso de chaleco es obligatorio. La naturaleza es impresionante. Aquí podemos ver las raíces del árbol de álamo, que penetran la bóveda, buscando el agua para poder subsistir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ya visitamos el primer de los cuatro cenotes aquí en Santa Bárbara, el primero que visitamos fue el cenote Cascabel, la verdad muy bonito, muy padre la verdad, recomendable para toda la familia, muy bien la verdad. Y ahorita ya estamos caminando hacia la salida, de aquí de donde entramos, donde nos dejó la combi, aquí vamos a agarrar para ir al segundo cenote. Este es el segundo cenote, que se llama Chaxinquín, ahí están los compañeros que nos guían, así que vamos a caminar aquí. Chaxinquín 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 Vamos caminando hacia el segundo cenote, aquí vamos caminando en la vereda, que relativamente están cerca según dicen los guías de aquí de Santa Bárbara. Si hay algo que vas a hacer en Jomú, es bajar y subir escaleras como nunca. Este es el segundo cenote llamado Chaxinquín, que en maya significa rojo amanecer o nace un nuevo día. Si el primer cenote cascabel te dejó maravillado, espera a ver este segundo cenote. Bueno aquí ya vamos a descender al cenote Chaxinquín, el nacer de un nuevo día o nacimiento rojo, me dice el guía. Aquí vemos a Perla que está bajando. Aquí vemos que este cenote si tiene estalactitas. Es un cenote que se llena por filtración. A la mitad del descenso hay una plataforma, para que puedas observar desde lo alto, lo maravilloso de este cenote. Y seguimos bajando escaleras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jackson King es un cenote semiabierto con una enorme bóveda de 10 metros de altura adornada en techo y paredes con una gran cantidad de peleotemas como estalactitas, columnas y cortinas algo que me encantó de Santa Bárbara es que en todos los cenotes tienen plataforma para poder caminar dejar tus cosas eso es muy cómodo a diferencia de otros cenotes que hemos visitado con anterioridad en este cenote entra más la luz del sol sin embargo también está apoyado con luz artificial lo que le hace ver muy bien para las fotografías subacuáticas apenas visitamos el segundo cenote y coincidíamos mi esposo y yo que ya había valido la pena haber visitado Santa Bárbara este cenote se prestaba para la fotografía para las buenas tomas de video para las selfies todo instagrameable y por supuesto Claro que no podía quedarme con las ganas de echarme un clavado. Y después de habernos dado cuenta que habíamos hecho mucho tiempo en Chaxiquí, nos dirigimos al tercer cenote. En Santa Bárbara, la estancia en cada cenote es libre. Por eso lo recomendable es llegar temprano para que así puedas disfrutar el tiempo que sea necesario en cada cenote. Cabe mencionar que entre cada cenote nos movimos a pie, relativamente están cerca uno del otro. Y así llegamos al tercer cenote, de nombre Xoch, que en maya es búho, tecolote o lechuza. A diferencia de los dos primeros cenotes, en este último, la entrada ya fue establecida. Fue diseñada a un costado de la bóveda, que la verdad quedó muy bien, se ve impresionante. Y lo primero que te encuentras es una vista maravillosa. Algo importante que también hay que resaltar, que en cada cenote hay un guía. Pero más que guía, esos salvavidas, están capacitados para primeros auxilios. Este cenote es el más profundo, con una profundidad aproximada de 40 metros. Según información del lugar, en este cenote, en el fondo hay un árbol que cayó en algún momento, lo que lo hace atractivo para el buceo subacuático. ¡Gracias! 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 Estamos en el tercer cenote de aquí de Santa Barbara. Bárbara, este se llama Xoch, Xoch en maya significa tecolote o lechuza o búho, como le llaman, aquí estamos grabando pues este el cenote, con el celular y con una mica contra agua, pero pues no, no me deja hacer bien las tomas. Este es el cenote, tratando de mostrárselos de la mejor manera, una maravilla de verdad que vale la pena venir a Santa Bárbara, los tres cenotes que hemos visitado aquí en Santa Bárbara han sido verdaderamente fabulosos. Este es el último cenote del recorrido en Santa Bárbara, el cuarto cenote, Paul Cocom. Después de haber comido un rico pochup y una rica carne a la Yucateca, vamos a visitar el último cenote, ya para despedirnos de esta aventura en Santa Bárbara. Y aquí en este último cenote hay un mirador, para observar el cenote Paul Cocom. Este es el cuarto y último cenote de Santa Bárbara, recientemente abierto al público. Este cenote ya es complementado artificialmente, pero eso no lo deja de ver maravilloso. Y este último cenote, Paul Cocom, cuenta con un elevador, para personas de tercera edad y con capacidades diferentes. Lamentablemente este cenote ya no lo pudimos disfrutar en su totalidad, ya que el tiempo nos ganó y el cierre de los cenotes es hasta las 5.30 de la tarde. Pero te dejaré algunas fotografías del cenote Paul Cocom. ¡Vamos! 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 Y de esta manera termina nuestra estancia en Complejo Santa Bárbara. Lamentablemente no te puedo compartir imágenes del restaurante, ya que mis equipos se descargaron y no tengo evidencia del mismo, pero te puedo decir que la comida estuvo exquisita. Si llegaste hasta este punto del video, agradezco tu tiempo. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Gracias una vez más por acompañarnos en una aventura más en Jomún, Yucatán, el Anillo de Cenotes, en el Complejo Santa Bárbara.